¿Cómo hacer un stop motion? Ah, pero bueno, o sea, ¿cómo hacer un stop motion? Usando Legos Si quieres saber cómo logras pasar de un video como este ¿A uno como este? O te preguntas cómo es que los videos de los chavos en YouTube se ven tan profesionales y los tuyos se ven No tan parecidos Pues te voy a mostrar unos tips Antes que nada, si tienes una webcam, no pasa nada Es un gran inicio Si tienes un celular, es un gran inicio Lo importante aquí es dónde lo vas a poner Si tenemos a nuestro monito aquí La cámara Fíjense muy bien La vamos a querer poner Y haciéndole parecer como si estuviéramos Como si fuera una cámara del tamaño del Lego O sea, como si estuviéramos filmando una película La cámara no la tendríamos inclinada Ni Ni un poquito Para atrás Sino tendríamos que Imaginarnos que tiene que estar derecha ¿Me explico? El lente El lente tiene que estar Bien Entonces Voy a dejarles un poco de Y entonces ya Nos acercamos bastante Pero también Simulamos Un visual más cinemático ¿Me explico? Ahora vamos a ir a la parte interesante La del movimiento Porque eso es Lo que muchos quieren O lo que yo quería cuando estaba aprendiendo a hacer videos de Lego La posición Posición de cámara sería Paso número uno Paso número dos Serían las luces Y queremos tener dos luces fuertes Una que estaría Dando Al frente De nuestro objeto Y otra La de atrás Que va a ser la que rebota Paso número tres Sería Pues La animación en general O sea, el frame rate O sea, las fotos por segundo O sea ¿Cómo hacerle para que se vea Smooth O se vea suave? El movimiento Se vea profesional Si ya sabemos Cómo poner la cámara Ya sabemos Dónde poner las luces Ahora Cómo se mueve el mono Easing is out Esto lo Aprendí de un pro Super chido En mis años de chavito Era el animador más cool Que conocía Y se llamaba Fancy pants Entonces Entonces Él decía esto Vas a tomar una foto Pum Haces un movimiento Super ligero Y es otra foto Haces Otro movimiento Un poquito más Grande Más Menos minuto Un incremento Un poquito más Exagerado Tomas otra foto Un movimiento Todavía más exagerado En este caso Tenemos los dos brazos Otra foto Uno super alocado Y regresamos O sea Otra foto Y regresamos A uno menor Otra foto Uno todavía menos Y mezclamos Las velocidades Esto porque Cuando Estamos Nosotros en movimiento Como personas Como seres humanos Reales O como criaturas En un ambiente Tridimensional No nos movemos A una velocidad Como que Consistente ¿Me explico? Las velocidades Que Que hace Que hace nuestro cuerpo Son un poquito Diferentes Todo el tiempo Entonces Como pueden ver Mezclamos un poquito Los movimientos Para que sea Inclusive Un poco más dinámica La cosa ¿No? Entonces Los tres puntos Que quedan Iluminación Posición de cámara Fotografía Donde vamos a filmar Cómo vamos a posicionar Cómo nos vamos a mover La imagen Se tiene que ver Chida Cinemático Y finalmente La El Easing Is out Esas son las tres cosas Que nos van a ayudar A que nuestros videos Se vean Otro nivel Pero Ok Yo si tengo una cámara profesional Pero no tengo Un programa de animación profesional Entonces lo que hago es Tomar fotos Por separado Pasarlas a mi computadora Y editar O juntarlas En Adobe Premiere Yo sé que no todos Tienen Adobe Premiere Y yo sé que no todos Tienen una cámara profesional ¿Cuáles son las alternativas? Puedes tener una cámara profesional Pero Puede que no tengas Un Un programa como el mío Hay programas que son gratis No son tan buenos Pero Pueden funcionarte Si estás empezando Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es usar el celular Y esta aplicación de Stop Motion Pro Está buenísima Yo incluso Hice una animación Con un muñeco Aplicando esto Que yo les comparto Para que vean Que si pueden Verse videos Realmente profesionales Y chidos A mi me gusta animar Con 12 fotos por segundo Por ejemplo En el Stop Motion Pro Les voy a preguntar A que velocidad Quieren correr las imágenes Aplican esto De listening is out La cámara Y van a salir De que volando Así que Bueno Por mi parte Eso es todo Me dio mucho gusto Verlos Espero que no sea El último video Es el primer video Del año Espero lo compartan Y ¿Saben qué? Me encantaría ver Sus trabajos Me encantaría ver Cómo han avanzado Sus videos Si aplican estas técnicas Y me encantaría Que pusieran el link De algún video Ya aplicando esto Que aprendieron Para ver cómo han mejorado Así que Hasta la próxima Chavos No dejen de crear No dejen de animar Y no dejen de De ser chidos Bye What up ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué?